Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Una Sola Dallas. Soy Ashley Guevara desde la Alcaldía de Dallas. Gracias por acompañarnos. Debido a la rápida propagación de la variante Omicron de COVID-19, la Alcaldía les pide a todos los residentes elegibles que se vacunen. Visita vaccines.gov para obtener una lista de todos los lugares a los que puedes acudir. Allí también podrás encontrar los esfuerzos que se llevan a cabo y la última información acerca de COVID-19. El 2022 será un gran año para el Centro de Convenciones K. Bailey Hutchison. La actualización en su plan maestro guiará su próxima remodelación y resforzará su impacto económico sobre la ciudad. We compete against roughly 15 other centers across the country. And our center has a lot of deferred maintenance. And there's some things about the center that do not make us friendly to the Cedars and South Dallas. We are effectively the end of downtown and we turn our back, our docks face downtown. And so this is an opportunity for us to correct those deficiencies, to allow us to become a more competitive center than we already are, and to open us up for more economic development with the development that's occurring around us through other private development and other things that the city has underway in terms of transportation and land use. El Programa Buen Vecino de Dallas Love Field realizará su primera reunión del año el martes 18 de enero en el Centro de Recreación del Parque Arlington. La reunión comenzará a las 6 de la tarde y habrá nueva información acerca de los proyectos, eventos y otras iniciativas que podrían tener un impacto en el área. Visita dallas-lovefield.com para obtener más información. Soy Ashley Guevara. Gracias por ver esta edición de Informe Una Sola Dallas. Para estar al tanto de nuestra última información, suscríbete al canal de YouTube de la Alcaldía y síganos en nuestras redes sociales. ¡Que tengan un excelente día!